Pero antes de que venga esta canción yo le voy a preguntar a las mujeres Cuando nos dejan Y luego, ahí nomás a los días lo voy a pasar con otra ¿Duele o no duele? Pero díganlo con ganas pues, ¿ok? ¿Duele o no duele? Claro que duele, a mí me dolió por supuesto Lo vi pasar con otra, me dolió Porque cuando hay amor, duele Pero cuando pase el tiempo, ya ni duele, ni cosquillas Para esa que ahora ocupa mi lugar Otra ocupa mi lugar Fue con gran amor Dueco tu voz, tu amanecer La compañera de porqué De mi vida Duerme en mi hogar Mi joven, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otra ocupa mi lugar Y otra duerme junto a ti Y ya se crea lo que amé Es difícil de olvidar Es difícil de olvidar Y no entender Que mi camino se acababa Y sin ti no valgo nada Mientras otro Junta mi vida Y otra duerme junto a ti Y ya se crea lo que amé Y sin pensar Que ya es de tú entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Y que no me hagas 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 El camino se acababa y sin ti no faltaba Mientras otro un camino va Y otra duerme con tu vida Y ya se llega, no quiero ver Sentir y pensar que yo me duele entre mis manos Y ahora eres mi hermana Es difícil olvidar Oh, entender que mi camino se acababa Y sin ti no faltaba nada Marisol, siempre contigo Llamamos arriba a todos Marisol, siempre contigo